El mismo golpe Sol, Sol 106.5 92.1 para toda la región del Chibao, el mismo golpe 8.8.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samana y el mismo golpe 9.4.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Tarde lluviosa, muchos tapones para acompañarte, el mismo golpe. Somos el mismo golpe y cada tarde traemos un poche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. A una pregunta niños, ustedes que saben de todo y están al día de todo, yo quiero saber algo. ¿Se están usando los pinchos todavía? ¿Los pinchos se usan? Sí señor. Los pinchos, los pinchos, pinchos, pinchos. Los pinchos, no, no, no. Me encontré con unos pinchos, oye, en los gorros que yo uso. Ajá. Que parece que una de las niñas lo usó y para amarrárselo bien se puso pinchos. Sí, o sea, no hay otra. Yo hago la pregunta porque pienso, no sé, no hay otro artículo para eso. O sea, eso no ha variado en nada. O sea, hay fábrica de pinchos, se importa. Aquí no se... Claro. Aquí hacen pinchos en el país, no. No sabría decirte no, pero yo creo que sí, porque están tan baratos en Villa Consuelo. ¿A cómo están los pinchos? Ale. Oye. ¿A cómo están los pinchos? Oye, ¿cómo están los pinchos? Los pinchos. ¿En su casa usan pinchos, Álvaro Mena? No existe el pincho, profesor, aquí en esta casa. ¿Verdad? Ah, tú es... El que se inventó los pinchos deberían de mandarlo. ¿Por qué? Porque una mujer en tubio es lo más feo que hay. Bueno, porque ya es un asunto del tubio, pero... Pero el tubio es con el con pincho, ¿qué se hace o no? El tubio se hace con pincho, obligado, o con una pinzita que hay que parece como una mariposa. Ajá, ajá. Pero eso no lo aguanta nadie, pero es solo un pincho de noche. Valle te saque un ojo en la cama. El paquete de 100 a 300 pesos. ¿A cuánto, a cuánto? A 300, el paquete de 100. Pincho bueno, pincho con cabeza. Pincho bueno. Mira, y el pincho nada más se usa para eso. No hay otro... El pincho no tiene otro uso. Claro, para acá se lo oído. ¿Cómo va a ser? ¡No, no, no! Eso es peligroso. Y para medir el nivel de pobreza más alto de una persona, hay que usarle un pincho abajo a uno calísimo. Ese nivel de pobreza más grande, eso es más pobre que el que pincho. Dios mío. Ari, ¿tú sos pincho, Ari? No, pero eso era el tiempo de los años 90. Vamos a ver, espérate. Ari, ¿tú sos pincho? Yo sos pincho, don Jochi, pero yo sos pincho en mi casa. Ajá. Por ejemplo, los días que tocan ese oficio o algo así, que yo no quiero que los cabellos me moleten, que se me metan en la cara, pues yo me subo un moño y me pongo un par de pinchos para que no se me caigan los cabellos. Ajá. Pero yo salir a la calle, dije, ¿con pincho en la cabeza? No. Ya, ya. Para mí, el uso de los pinchos se circunscribe a tu hogar. A tu hogar. Y el pincho. Ok. Ese tipo de cosas. Y el pincho no tiene otro uso, no tiene otro uso el pincho. Salvo el que dijo Correa. Ningún otro. Bueno, el que dijo, exacto. Matar lagarto antes, cuando uno era chiquito. Ajá. En la casa del oído. Se hace también para agarrar pollinita. Me dicen aquí que para recetear cosas electrónicas que tienen como cositas que son muy chiquiticas, uno usa un pincho. Este es para la tierra. ¿Eh? No. ¿Usted sabe para qué yo he usado pincho, Don Jorge? En ese sentido. Para apretarle el tornillito a los lentes de sol, cuando se flojan. Ok. A los lentes. Yo le quito la cabecita al pincho y lo uso como destornillador. Y con eso le aprieta el tornillo. Se le quita algo. Que no hay forma de quitarlo con los dedos. Con los dientes. Con los dientes. Con los dientes, sí. Dios mío. Aló, buenas. Calle. Oye. Dime, mi hermano. Señores, el pincho, no rascárselo. Perdón. Porque el pincho no es tanto rascarse el oído. Y no limpiar el oído. Porque el pincho recoge, Jorge. Ay, mi madre. El pincho entra y saca y viene lleno. No, pero miren, eso no se hace, señores. Que no se hace. ¿Quién lleva el dientes? Los médicos dicen que no. Aló, se le empiezan con los codos. Aló, buenas. El pincho sirve para coger gusto. ¿Cómo así? No, cuando tú comienzas ahí en el oído. Ya hay dicho. Mira tú, señores. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Buenas. Aló, buenas. Sí. Sí, buenas. Hola, mi amor. Hola, el pincho te gusta para cuando tú tienes un calizo de goma que ya está agatado. Que se le quita la cosita de abajo, de adelante. Sí, sí. Tú le pones un pincho ahí doblado, mira, y te duermas más de 10 veces. Ay, Dios mío, increíble. Aló, buenas. Buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. Buenas. Sí. Ocho. Sí. Cuando el pincho me te daña, yo cojo un pincho y con un cargador, hago un cargador porque no lo voy a pedir. ¿Cuándo qué se daña? ¿Cuándo qué se daña? El pincho me te daña. Ajá, Dios mío. Yo cojo un cargador o un cargador. Ay, papá, buenas. Buenas. Hola. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Bueno, el pincho no es solamente símbolo de pobreza ni de moño malo. Ay, no, espérate, espérate. O sea, ¿qué es lo que usan? Espérate, espérate. Que el pincho es símbolo de pobreza, moño malo. No, no, no. Que no es solamente. Porque, por ejemplo, el pincho se usa para salir a la calle. Por ejemplo, esos moños elaborados que se hacen en las bodas que llevan las novias, eso se hace con pincho. Ajá. Cuando usted se agarra, y una cosa para Albert, no necesariamente una mujer que se haga tubi duerme con el pincho. Ajá. Porque se pone un gorrito, se quita el pincho y ya se queda sin pincho. Pero eso peor, la mujer que se le pongo un gorrito mía. No, el pelo lacio no lleva tubi, pero el pelo rizo, pelo malo, sí lleva. Y tú, mi amor, ¿qué tipo de pelo tú tienes? Pelo malo. Pero malo, ¿y tú usas tu pincho? Claro, cuando yo me hago mis boños, mis trenzas, yo me lo agarro con pincho para que no se vea. Oh, ya entiendo. O sea, pero el pincho es una realidad, definitivamente. Claro que sí. Ahí está, el pincho vive, Dios mío. El pincho vive. El pincho vive. Está mucho apoteando, dime. Para que se vea más el volumen en los peinados y se agarran con los pinchos para las bodas, fundamentalmente. Dice el amigo Marcos López rápidamente en Twitter que el pincho se usa para mover los trimers en electrónica. Ya tú sabes. Mira por aquí, dice Dewin de la Cruz. Claro, los pinchos se usan y creo que cuestan 10 pesos la docena. Dios mío, guau. El pincho vive. Buenas. Buenas, Jochi. Se fabrican pinchos en la República Dominicana. Queremos conocer ese dato. O son importados. Yo soy un importador de pinchos. ¿Quién importa a los pinchos? No se han reunido. ¿No se han reunido? Comerciantes. ¿No se han reunido con el presidente Abinader? Con importadores de pinchos. A Zopido. A Zopido. A Zopido de pinchadores dominicanos. A Zopido. Buenas. Buenas. Mira, Jochi. Pues así mismo, como dice la joven, que son los pinchos invisibles, que son los que se usan para esos peinados elaborados. Ajá. Pero también vienen unos pinchos decorados que se usan por fuera también para esos peinados elaborados. No. Dentro de otros usos, usamos los pinchos para limpiarle las uñas. Para mí. Para sacárselos, para limpiarse las uñas. Ajá. También para sacar espinillas y barro con la parte de atrás del pincho. Sí. También eso se sirve para él. Es un caco de boca. Es un caco de boca. Y creo que sí hay pinchos que se hacen en la República Dominicana. Me parece que los pinchos, que ya están como escasos, que eran de los mejorcitos que se hacen en la República Dominicana. Porque hay algunos pinchos que tú le usas una vez y después ya no funcionan porque se quedan como muy abiertos. Ya. Entonces tú dices que el pincho también se usa para sacar espinillas, tacos y esas cosas. Sí, porque está, no donde tienen las de esas vecitas, sino en la parte de atrás donde hace la curva. Entonces eso queda ahí como un huequito y eso se usa para, la usamos para sacar espinillas. Y tú la usamos, tú la usamos. Sí, claro que sí. Y tú le sacas pinillas a tu pareja. A mí, hijo, le saco pinillas como un pincho. Está bien, mi amor. Cuídate. Buenas. A vos, señor. El tumbaceto de este lado, Jochi. Dime, tumbaceto, dime. Mira, parece ser que hay fábrica de pinchos en el país. Tenemos que investigar eso. Jochi. Dígame. Yo tengo un recuerdo, yo tengo un recuerdo de mi abuela con los pinchos. Ajá. Sí, sí, ella usaba una falda, ella estaba a la lotería. Y ella utilizaba los pinchos para ganarse la falda porque el botón de aquí arriba siempre se le quitaba. Oh, ya entiendo. Mira, dice aquí que los pinchos se usan también para entrar los cordones en los tenis. Es verdad. Sí, es correcto. Para entrar los cordones en los tenis. Hay uso del pincho. Cuando bota la cabeza. Buenas. Cuando se rompe la cabeza. Buenas, Jochi. Dígame, señor, ¿por dónde anda? Estamos por la 17 ahora, ya tú sabes, esto es un tapón full. ¿Cómo está el tapón de la 17? Está encendido, encendido, encendido. Encendido, encendido. Dime, mi hermano. Oye, mejor cheta, el pincho, ¿para qué se usa? Sí. Oye, cuando tú tienes un pantalón de esos como tipo sudadores. Ajá. Que llevan un cordón en la pintura. Sí. Cuando ese cordón se sale, si no existieran los pinchos, no hubiera forma de volverlo a entrar. Entrarlo con un pincho, ¿verdad? Buenas. Ocho, cero, nueve, cinco. Siempre, Tambora. Pero mi hermano, Tambora, dime de ti, bárbaro. Vivo, vivo. Estamos vivos todavía. ¿Cómo te fue de tormenta? Eh, mojado, pero estamos bien, estamos bien. Tiramos para lá. Qué bueno. Dime, Tambora. Oye, si el expresidente Danilo Medina no le hizo visita sorpresa a los productores del pincho, eso no es fin. Eso no es fin. Está buena esa, Tambora. Oye, Tambora 1 y Tambora 2 no saben lo que es un pincho. Nunca en su vida lo han visto. ¿Verdad? No, no, no. Eso lo quitaron, oye. Eso lo quitaron. Dice, Tambora, que quitaron el pincho, Dios mío. Yo estoy de acuerdo con él. Adiós, Tambora. Cuéntate. Buenas. ¿Qué es esta? Dime de ti, bárbaro. Tranquilidad. El pincho lo uso yo para abrir la puerta del baño cuando la mujer se me tranque. Yo estoy apurado. Ah, tú ves, mira, para abrir la puerta del baño. Exactamente. ¿Tú sabes para qué se usa el pincho? ¿Para qué? Yo pienso que está en desuso. Se usaba para hacer. ¿Tú te acuerdas esas como alfombritas que se hacían de retazo? Que ponían en los carros públicos. Ajá, ajá. Que tenían como muchos retazos de tela. Sí, 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 sí. Eso se hacía, era con pincho. Con pincho, Dios mío. El panel lleno internacional. Buenas. ¡Oh, cheta! Kelvin López, el de Boston. Kelvin López, dime. Háblame del pincho, Kelvin. El pincho. La gaveta, los gaveteros, los manubios que tienen, a veces, sale el tornillo, algo. Ajá. No puede agarrar del otro lado de la gaveta, algunos, no todos. Y apretarlo, le hace una presión un poco fuerte con un alicate, sí, el pincho te sirve para eso. Oh, mira, para... Para los manubios. Para los manubios, manubios, manubios. Aris, ¿cómo te fue de tormenta, Aris? Ay, don Hochi, me fue bien. No me puedo quejar, en verdad, me la pasé tranquila en mi casa. Ajá. Desguardada, gracias a Dios. Arropaíta, arropaíta. Arropaíta, sí, tranquila. Y sentiste el agua. No te inundaste, no te inundaste. No te inundaste. No, no, mira, debo confesar que en el patio de mi casa hubo que hacer un trabajo con los desagües para no inundarnos, pero lo logramos, la pasamos tranquila, sin inundaciones, arropaíta, todo bien. Muy bien, muy bien. ¿Y comiste sancocho, sancocho? Sancochito, el chocolatico caliente. Cosa que yo no entiendo, ¿por qué que de llueve el dióno mexicano piensa en sancocho de una vez? Don Hochi, ¿por qué es una bebida calentita, como buena para el frío? Aquí le dimos el mediodía y repoteamos para la noche. No, 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 por eso no va a ser. Pero claro. Y usted... Ayunamos con chocolate con pan, profesor. Viejo Ñongo, ¿y usted, sancocho, en este fin de semana? Sí. Viejo Ñongo. El domingo era el día de adelante, profesor. Que si usted comió sancocho... Yo lo que... No, profesor, yo lo que comí fue chivo, chivo de ching de toro, chivo novato, aguano, mi hermano Pedro, mi querida Penélope, me hicieron llegar. A Penélope, ese es el mejor chivo del país. Yo que tú tienes a Penélope como colgada del alma. ¿Cómo fue que no te... Que tú tienes como Penélope colgada del alma. Bueno, mi compadre, si usted supiera. Pedro es bueno. ¡Pedro! Dios mío. Pedro... Pedro Sazón. Pedro Sazón. Pedro Sazónando puro. No, porque Sazónando, tú sabes que Pedro tiene que Sazón a ella aquí lineando, ahí es que está el gusto. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, ya a las 11 de la mañana está ella aquí lineando un hueco en esa casa. Lo domingo, lo domingo. Lo domingo. Dios mío. ¡Buenas! A los fin de semana, a los fin de semana. ¡Buenas! ¡Al lado! ¡Aló, buenas! Mira, hay muchos usos del pincho. Dice por aquí que el pincho sirve para entrarle al traje de baño. También para usar los cordones, para entrar los cordones. ¡Mamón, Tazón! Y en los pantalones deportivos, ahí mismo. Ajá, tú ves, hay algunos usos del... Me imagino que mencionaron que también se utilizaba para agarrar localizos. Para agarrar localizos, lógicamente. Dice Mamón Tazón que el pincho, él lo usa como destornillador de controles de carro y portones. Ya lo saben. Dice Judith Estefan que allá en los Estados Unidos, una cajita de 300 pinchos grandes cuestan entre 3 y 5 dólares. Porque hay diferente tamaño de pincho, ¿verdad? Sí, claro. Dos. Creo que dos. Sí, dos. Uno que es normal y uno que es más grande. Uno largo, sí. A los rolos grandotes. ¡Buenas! A los rolos grandes. Con dos tuberías. ¡Buenas! ¿Cómo se sienten, mi gente? ¡Vamos bien, mi hermano! Bueno, para que tú me entiendas, tengo que hacerte el cuento entero. Yo sabes que tengo una pijama y estoy acostado a una de estas pijamas mangalagas que tienen de estos cordoncitos en la cintura. Ajá. Que sucede que vino la Eva, que parece que llegó como con una mentalidad y me entró como la conga y el cordoncito no se quitaba hasta que tuve que romperlo. No sé si me entendieron entonces. Sí, sí, sí. Lo rompí, ok, pero después, cuando me vuelvo a poner la pijama, la pijama se cae. Entonces, yo cojo el pincho con el cordoncito nuevo y hago un nudito al final y comienzo a meter el cordón por la cintura de la pijama. Con el pincho, exactamente. Es como una especie de... De aguja. De aguja, exactamente. De catalizador, catalizador. Ya usted sabe. Adiós, mi hermano, Dios mío. ¡A lo buenas! Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Lluvia en la capital dominicana. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Rauchy! ¿Cómo estás todo? ¡Vamos bien, mi hermano! ¿Pero dónde andas? En New York, ahora estoy en el día atrás, subiendo para mi casa. Muy bien, New York. Cuéntame en New York. No, mira, es que te voy a decir algo. El que diga que el pincho lo quitan, entonces no tiene mujer en su casa. Pues dígame usted. ¿Qué es el no se hace tubi de noche para no bañarse el pelo? Dígame. ¿La mujer suya se hace tubi de noche? Sí. Pues se hace su tubi repetido. ¿Lo puede llevar en el salón? ¿A qué es el chelito de Reina? ¿Tiene que hacer su tubi de noche? ¡Oh! Dígame usted, pregúntale a Diana o a la otra joven. ¡Pregúntale! No, 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 ya me dijeron que sí, que lo usan. Ahí, 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 ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí la tarde del mismo golpe!